Hola que tal amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara Ya verdad casi llegamos a las 5 de la tarde y como siempre verdad quiero darles un pequeño resumen de las cosas, las noticias más relevantes que han ocurrido en los últimos días Ahora se ha hablado muchísimo de la explosión allá en el Líbano, se está hablando muchísimo de otros temas también como por ejemplo del accidente trágico que hubo aquí en Georgia donde murió una anciana y el causante fue según la policía un joven hispano, pero quiero hablarles también de algo que está ocurriendo y que compete directamente a nuestra comunidad y es una serie de fraudes, una serie de extorsiones, chantajes, estafas, pongámosle el nombre que querramos, que están ocurriendo contra nuestra gente Sabemos de que los inmigrantes en Estados Unidos somos muy vulnerables, muchos por la falta de documentos, por no hablar inglés, etc. por la desconfianza que hay con las autoridades muchas veces callamos ante ciertos delitos y los delincuentes, los zampones lo saben, se están aprovechando de eso Quiero contarles esta historia, un señor de origen hispano recibió una llamada y empezaron a presionarlo para decirle que tenía un problema con su seguro social que le iban a suspender su seguro social, que le iban a quitar ciertos beneficios y que lo iban a arrestar porque había cometido un fraude en su seguro, lo que sucedió después fue que fueron por este hombre bueno, al menos eso es lo que le dijeron, que iban a ir por este hombre y él se lo creyó, él se creyó el cuento de que ya venían por él, de que le iban a tocar su puerta, le iban a arrestar y lo convencieron de que fuera a una tienda Walgreens a comprar unas tarjetas de regalo, unas gift cards fue, la compró, en total gastó 1200 dólares, este dinero que él invirtió, mejor dicho que gastó, que desperdició él llamó por teléfono de inmediato a la compañía, a esta disque del seguro social, a la oficina porque le habían dado una hora para resolver el problema, una sola hora y cuando llamó le dio los ping, los password, las contraseñas, como quiera que le llamen de esas tarjetas y obviamente lo estafaron, ellos compraron y él perdió todo lastimosamente mi gente, los fraudes con las llamadas del seguro social están a la orden del día, le van a llamar, le están llamando no solo del seguro social, en mi crónica de hoy también menciono como también se hacen pasar por el hallarés y le dicen que usted tiene deudas atrasadas, que debe 5000 pero que si ese momento, en la próxima hora, usted les paga 1000 queda saldada la deuda, y hay gente que ha caído en esas trampas y así sucesivamente, hay muchas compañías que en realidad no son compañías que están llamando a las personas y le dicen oiga, se acaba de ganar un libro, un celular, una tableta, etc ¿cómo es su nombre y su dirección para mandárselo? la gente le da su nombre y su dirección después le vuelven a hablar y le dicen, ¿sabes qué? tú nos debes tanto dinero no, te tenemos grabado, tú aceptaste eso te tenemos grabado, tú nos debes 300 dólares tienes que mandarlo, y la gente se los manda señores, entendamos ninguna agencia, ninguna institución nadie nos va a decir te voy a echar a la policía por no pagarme en Estados Unidos, todos esos casos son considerados civiles, entonces en pocas palabras, si tú le debes a Georgia Power, si tú le debes a la hallarés si tú le debes, con excepción obviamente que hagas fraude, si cometes fraude te van a echar a la policía, pero si no hay ningún fraude y solo es deuda, tú no vas a ir preso solo por una deuda no te van a arrestar son casos civiles que un juez va a determinar cómo le vas a pagar, de qué manera y quién es el responsable de la deuda así de simple pero lastimosamente nosotros los hispanos desconocemos cómo se mueve el sistema ya van de Georgia Power y dicen que le van a cortar la luz en las próximas dos horas si no paga 500 dólares si no paga 200 dólares si allá va nuestra gente a mandar esos 200 dólares mira, podemos creer nosotros que el IRS, el Seguro Social nos va a llamar para pedirnos una tarjeta gift card de Walgreens, de Walmart es imposible, no lo van a hacer no nos va a llamar tampoco ni para decirnos que le mandemos por Western Union, por Money Grand es imposible, no lo van a hacer la policía lo ha dejado en claro pero nuestra gente sigue cayendo seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez se nos ha dicho mil veces pero seguimos cometiendo los mismos errores ¿verdad? es importante hablar de este tema porque lastimosamente les digo, insisto somos muy vulnerables y lastimosamente nosotros cometemos la equivocación de abrirle las puertas a quien no debemos de prestarle ayuda a quien no debemos muchas veces damos nuestro número de seguro social los que tienen muchas veces dan información como fecha de nacimiento y se la dan a un estafador triste pero que es la otra parte lo más duro de todo que la gente se asusta porque llaman con números locales parece que están en California en Carolina del Norte en Tennessee pero señores la mayoría de estas estafas no son números locales provienen de países como Ghana, Nigeria India República Dominicana mucho, mucho fraude de República Dominicana hacia Georgia y hacia Estados Unidos en general y lastimosamente los hispanos son los más claves los hispanos son los que literalmente nos están viendo la cara y nosotros nos dejamos señores aprendamos de una vez ¿verdad? por favor no nos dejemos timar el hecho que me llamen de un número de Tennessee y que yo les debo 500 dólares dile mándame una carta quiero leer lo que te debo y anexale la copia del contrato que te firmé y entonces te pago dile eso nunca vas a recibir nada porque no existe realmente son fraudes y nosotros los latinos como ignoramos las leyes como ignoramos nuestros derechos creemos que el sheriff va a llegar a pegar la puerta y que van a tirar la puerta para entrar inmigración y nos va a llevar cuando es completamente falso eso no va a ocurrir jamás va a ocurrir porque inmigración la policía los sheriff no se meten en temas de deudas con A o B personas solamente eso se resuelve en una corte imagínate que fácil fuera llegar policía mire Juan Pérez me debe mil dólares no me lo quiere pagar voy a arrestarlo claro y voy a arrestarlo es imposible no lo hacen porque es un problema que entre dos personas y ellos no pueden determinar quien de los otros tiene la razón por eso mandan el caso a un juez para que el juez decida y lo mismo ocurre entre una empresa entre una compañía entre una institución de gobierno a menos obviamente que intentes defraudar a la Yarez o a menos que intentes sacar un seguro social falso y te descubran pero eso es otra cosa es un proceso criminal ya no tiene que ver con dinero verdad es muy importante que tocar estos temas porque en mi crónica de hoy narro como este señor fue defraudado con mil doscientos dólares imagínate mil doscientos dólares no fueron doscientos no fueron cien que aún así duele pero mil doscientos dólares con eso fácilmente hubiera pagado un mes de renta un mes de su mortgage pero ni modo lo perdió y estos tipos fíjense que se ha descubierto que en India habían compañías oficinas literalmente dedicadas a eso literalmente dedicadas a estafar a gente en Estados Unidos y llamaban y se hacen pasar como el Ayarese y son tan serios y ellos les aseguro que ellos entrenan y practican todos los días a modo que ya se puede en su discurso y actúan como que realmente fueran agentes federales o estatales cuando en realidad son unos simples estafadores verdad lastimosamente verdad muchas veces la mayoría de estos casos quedan impunes porque están en otro país la policía el FBI la CIA o el GBI en Georgia no tienen jurisdicción no van a poder hacer nada así que eso se quedan causando con el dinero pero el llamado para ustedes los hispanos para nosotros todos los inmigrantes en general es que tomemos carta en el asunto no nos dejemos estafar no nos dejemos tomar el pelo mira hay otro faro de común de República Dominicana de República Americana para acá abren perfiles falsos en Facebook de muchachas bonitas y le mandan a estos hombres que andan ahí medio ilusos creyendo que le sale que le va a salir la Bibi Gaitán y la Talía y todos esos modelos de antes y ellos las aceptan y empiezan a chatear y estos y estos tipos estos tipos que estas mujeres que en realidad son unos tipos las convencen a ellos para que se desnuden para que muestren sus cuerpos y después le mandan los screenshots y le dicen si no me pagas 500 dólares por MoneyGram por Western Junior 800 dólares voy a mandarle esto a tu esposa a tus hijos a tus amigos a todos tus círculos como ya los tenemos en Facebook saben quienes son nuestros círculos ¿verdad? entonces se lo van a mandar dice y nos van a hacer quedar mal llega la gente mandándoles dinero por iluso yo he atendido como unos por lo menos unos centenar de casos por lo menos un centenar de casos de esos en los últimos dos años y lo hacen desde República Dominicana dice ponen que venden perros ponen que venden máquinas a mitad de precio ve por tu carrito en Walmart te lo llenamos por mitad de precio pero tienes que mandar todo el dinero para República Dominicana dicen que les pagues por un perrito te lo van a mandar de Carolina del Norte y te mandan un tracking number de un FedEx o lo que sea que ellos ya lo mandaron cuando es completamente falso así operan de República Dominicana para acá así que bueno mi gente depende de nosotros si nos dejamos timar muchísimas gracias por haber estado conectado a este Facebook Live por favor compartan este video y déjenles saber a sus amigos y familiares lo que está ocurriendo y como a nosotros los hispanos siempre seguimos siendo los más vulnerables y verdad lastimosamente los que estamos cayendo que Dios me lo bendiga cuídenseme mucho la tecnología es muy buena muy positiva para todos pero al mismo tiempo extremadamente peligrosa es algo que nunca tenemos que olvidar hasta pronto compartan este video